Yo llevo cana, me ha parado el móvil, te cruza delante y me manoseo y bueno, vamos loco, vamos, y vamos los dos a la comisaría. ¿Y qué se come? ¿Un canazo de un día? Sí, por ahí un día, según el juegue, un código de falta le aplican al toque y... Bueno, negro, no lo hagan más. Evitálo porque... Y en mi casa lo que me pasó, todos éramos... Todos éramos socios de Black. Eugenio, ¿puedo hacer una pregunta? La de mi amigo. No, no, no. ¿Está así o así? Así, así, así. En mi casa todos éramos socios de Black. Listo, listo, una sola era, era una sola. Y quedó una película porno sin pagar, ¿viste? Y todos me culparon a mí, que yo era la que había alquilado porque yo siempre alquilo porno. Amo el porno. ¡Ey! ¿Qué estoy escuchando? Si me gusta el cine porno, bueno, está bien. Yo estoy mal. Te vas a llevar bien con mi tío que tiene un par de locales. Amo el cine porno. Y me culparon a mí y en mi casa, porque todos teníamos la misma cuenta. Y todos me culparon. Vos no me volviste a la porno y qué haces. Llemos. Sí. No, con vos me da mucho miedo mirar. Mi nudillo. Yo siempre perdía con dos porque tengo un nudillo muy chiquito. Tengo un amigo, Javi, que el nudillo... O sea, basta de tocarme el culo. Yo sé que te gusta. Javi, tengo un amigo... Yo sé que te gusta. Tengo un amigo que los nudillos le salen hasta acá. Y los cortaba todos y siempre perdíamos todo. Javi, te quedaste callada. Javi, estamos sacando una frase. Una tiró, me gusta el cine porno. La otra me gusta que me peguen. Sí. Me gustan tantas cosas pegas. Yo soy amante del cine porno. Javi, salta, salta. Salta, esperá. Boludo. Vení, boluda, vení. ¿Le contamos? ¿Le contamos? ¿Le contamos? Bueno. Date cuenta. Hijo de puta. Yo sé que te gustó. Hoy me pegaste incontables golpes en mi trasero. También te gustó. ¿Me encantó? Sí, yo sé. Javi, me voy a estar con un bonito tichí gracias a vos. Cuida. Pará, espero que se me pase un poquito todo el mambo que tengo en mi cabeza. Me da rico. No hay una mierda para comer. Me da rico. No hay una mierda para comer. No hay un secreto vener. ¿Tú quedes? Todo bien. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Prométeme que no. Así, prométeme. Por tu hija. Por tu hija. No, por tu hija. Ajá. Bueno, tú me preguntás. No, prométeme. ¿Qué pasa? Pero vas a la comisaría y si te me debe morir de risa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aúso de sonesto? 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 ¿Tipos por tentarse de tocar la cola? No, yo he llevado, o sea, que te para la mina, ¡Vamos a los patos! ¡Vamos a los patos! ¡Vamos a los patos! ¡Hijo de puta! ¿Qué sé yo? Está bien igual. No, no, vos tenés que, ya, loco vení, vamos. ¡Ay, le toqué el culo! Bueno, pero le tocaste el culo a una mina que no quería, y la mina le denuncia. Así que gente de la pop, la moraleja es, no toques la cola de las chicas de la calle. ¿Quién quiere que le toquen el culo? Ahora, Andrea sale y te hace la denuncia. ¡Chao! Ok, no, ¿qué hago el tema? Fue consentido. Fue consentido. ¡Vos le mordiste el culo! No, le tocaste el culo. Está bien consentido. Y vamos a poner el tema rápidamente. No, 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 ni hablarlo, yo estoy detestido, le salgo detestido. Yo estaba enfrente... No, 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 no.